Hola, en este video les voy a mostrar cómo instalar Godot en Kine versión C Sharp. El tema es que hubo varias personas que me estuvieron preguntando cómo hacer para que funcione Godot C Sharp, tanto en Linux como en Windows. Si vamos a la página oficial de Godot, vemos que dice mono versión, y en requerimientos, para mono, necesitas Visual Studio, WinTool o el mono SDK. El tema es que muchos instalan Visual Studio WinTool o mono SDK y igual no les funciona. Voy a abrir esto. Bueno, esto te descarga un instalador que te va a aparecer montones de opciones. Bueno, para que funcione en Windows, lo que yo hice, lo primero que hice es instalar Visual Studio 2019. Una vez instalado Visual Studio, cuando ustedes lo instalan, van a tener un montones de opciones. Bueno, ustedes instálenlo. ¿Quieres hacer algún tutorial en internet de cómo instalar Visual Studio? Instalen Visual Studio. También pueden instalar Unity, que cuando instalan Unity, se instala Visual Studio también. O sea, instalan Unity en Windows, y Unity en el otro en Internet, y se instala también, entre las opciones está de instalar Visual Studio. Una vez instalado Visual Studio, van a... O sea, tienen instalado Visual Studio, Pero, ¿para qué tengo que hacer todo esto si supuestamente instalando Visual Studio WillTool, ya tendría que funcionar? Bueno, no he podido afirmarlo mucho, tampoco está aclarado en la documentación. Pero lo que sí puedo decir es que, si nosotros queremos verificar, para saber si funciona o no funciona, tenemos que crear un proyecto en Visual Studio. Al momento de crear un proyecto, podemos elegir diferentes tipos de lenguaje. Porque si nosotros ponemos sellar y acá no aparece nada, esto yo lo instalé, porque si no, iba a ser un video muy largo y se me hace complicado. O sea, ustedes van a venir acá, crear un proyecto, fíjense que dice... Acá, cuando abren Visual Studio... Van a tener esto, ¿no? Entonces vamos a poner aquí crear un proyecto. Y si por ejemplo, esto, cuando instalan Unity, me parece que viene así, viene C++. Y si ustedes, por ejemplo, ponen C Sharp, y acá no tienen nada, ven que hay un montón de tipos de aplicaciones que se pueden crear con Visual Studio y C Sharp. Si acá no aparece ninguna aplicación, eso quiere decir que te falta instalar cosas en tu computadora para que funcione Visual Studio con C Sharp. Y lo que quiero decir es que, de esta forma, o sea, si ustedes instalan las cosas que necesita Visual Studio, se van a solucionar los problemas que tiene Godot. Por ejemplo, ya que tengo un proyecto de Godot con... ¿Cómo se dice? Este es un proyecto de Godot Mono. Y funciona bien. Si yo le doy Play, funciona bien. Bueno, como verán, funciona. Entonces, como dije, acá, si acá no aparece nada, es porque le está faltando cosas a Windows para que funcione Godot en Giné versión Mono o versión C Sharp. Entonces lo que tienen que hacer es bajar hasta abajo de todo, que si no tienen nada instalado, esto va a estar arriba. Por ejemplo, no encuentra lo que busca, instalar más herramientas. Se les abrirá el Visual Studio Installer. Esto también lo pueden hacer cuando están instalando Visual Studio. Y bueno, le va a aparecer todo esto. En mi caso, instalé estas para que funcione. Instalé este. Instalé Python y esto también, porque capaz que lo uso. Instalé desarrollodescriptorio.net. Este venía por defecto. Instalé este, cuando instalás Unity, te instala este. Y instalé este. Bueno, esos son todos los que instalé. Todas, o sea, cuando instalás Unity con... Cuando vos instalás Unity y te instala Visual Studio Code, digo, te instala Visual Studio, solamente tenés esto. Desarrollo de juego con Unity, ven, este. Pero no tenés este, no tenés... Creo que el de C++, sí. Pero no tenés el de .NET, no tenés este de Apli.NET. No tenés este, NetCore. Así que bueno. O sea, su la paz. Su la paz esto. Su la paz... Su la paz este, ven. Sí, su la paz. Y bueno, acá me parece que te va a decir instalar, no sé qué. A ver si pongo ahí. Ahí, ves, modificar. Y se te va a instalar todas las cosas. Esta instalación, que yo hice, más o menos pesa 17 GB. Así que, esto es un programa, como te instalo un montón de cosas para crear muchísimas aplicaciones con SESHAP. Bueno, son como 17 GB. Así que bueno, tené en cuenta eso para les corrigir. Bueno, una vez que instalás eso, ya después, como arte de magia, empieza a funcionar. Ojo, acá también se puede instalar el Build Tool. Cuando vos instalás Visual Studio, instalás este Visual Studio Build Tool. Eso también lo tenés que instalar. Fíjate que cuando lo estés instalando te va a aparecer. Instálalo también. Y bueno, de esta forma ya funciona. O sea, ese es el truco que encontré para que funcione el botón de tensión en SESHAR en Windows. Ahora, para Linux, en este momento no tengo instalado Linux. Pero lo que tienen que hacer es algo parecido. Es venir a esta página, MonoDevelop. Y para Linux, si tienen Ubuntu, mejor, es más simple. Instalan esto, luego esto, luego este. O sea, abren una terminal. Imagínense que estamos en Linux, y vamos copiando esto, con Ctrl C, lo pegamos en la terminal, tocamos Enter. Bueno, esto es Windows, no va a funcionar. Pero así. Instalan esta aplicación por consola. Hacen esto, hacen esto, y después vienen acá, e instalan MonoDevelop. Posiblemente, también necesitan, van a necesitar instalar esto, el MonoSDK. Bueno, fíjense cómo instalarlo en Ubuntu, ven, también tienen por código. Instalan esto, instalan esto. O sea, abren la terminal. Fíjense, YouTube, cómo instalar un programa por consola, si no entiendo. Instalan esto. Este, después este, su update. Y por último, este. Bueno, entonces. Para aclarar las cosas. En Windows, instalan Visual Studio WinTool. Esto se instala cuando instalan Visual Studio. Si no, si ustedes no tienen nada en Sellar, vienen aquí, instalan más herramientas. Y aquí instalan las que yo mencioné anteriormente, desarrollo, esta, desarrollo.net. Y esta, desarrolla Multiplato de Pharma de NETCOR. ¿Ok? Bueno, instalan eso. En Linux, lo que tienen que hacer es, descargar este Mono, para Linux. Instalan esto en Linux, instalan esto en Linux. Si es Ubuntu, mejor, porque se instala por la terminal. Ponen en, si no saben cómo instalar un programa por terminal, ponen en YouTube cómo instalar un programa por terminal Linux. Es muy simple. Entonces, copiar, pegar, copiar, pegar, nada más. Después de instalar Mono, lo mismo que en Windows, van a necesitar un, van a necesitar instalar el Mono de Blob. Que, que funciona, se podría decir que funciona como dice el estudio en Linux, no sé. Ni idea. Pero yo sí puedo asegurar que de esta forma funciona, porque hice varios proyectos en Linux. Y para que me funcione, tuve que instalar Mono de Blob. Ojo, capaz que instalan esto y funciona, no sé. Ni idea. Porque encima está en constante desarrollo, sería. No sé. Ustedes instalan esto en Mono de Blob, también por console, bueno. Bueno, esta es la forma para que funcione, así que bueno. Termino este video acá, hasta la próxima.